bueno hola llegó el mes del padre llegó junio aquí en estos videitos quiero compartirle una serie de información que de pronto puede ser de interés para ti si te resuena si te si te gusta si te vibra chévere chévere que pueda contribuir en algo para hacerte sonreír por lo menos si no tranquila no no hay lío no toda la información que hay en el universo es para todos entonces te entenderé si dices pasemos bueno hoy quiero que hablemos un poquito de lo que significa tomar al padre en razón a que a que llegamos al mes de padre al mes de junio en el que celebramos el día del padre es témole un poquito de de conciencia un poquito de de sentido a lo que significa ser papá y más allá de más allá de de un regalo del día del padre que se convirtió un poco más comercial la fiesta es que de pronto sea una buena oportunidad para que podamos en realidad tomar al padre y honrar al padre en constelaciones familiares que es una terapia holística en la cual lo que pretendemos a través de 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 esta terapia es poder reconciliar y reconectar los lazos de abundancia de amor de familia y los lazos con la vida misma que nos fueron que nos fueron concebidos a través del padre y de la madre es como le digo lograr reconciliar y reconectar estos estos lazos o estos 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 vínculos que realmente son importantes en nuestra vida bueno que nos trae el padre muchas veces el padre en la mayoría de de los sistemas familiares de la actualidad hablamos de padres ausentes hablamos de padres ausentes no solamente por por su ausencia física sino también ausentes porque en muchas cosas y en muchas circunstancias el papá está trabajando el papá a pesar de estar de nombre en el vínculo familiar presente quizá no está porque no tiene tiempo porque está ocupado porque está en sus labores de proveedor en sus labores de de trabajador y muchas veces decimos como nos hubiera gustado que nuestro papá estuviera aquí y no nos hubiera dado tanto regalos no porque a veces sentimos que los padres quieren suplir de pronto su su presencia o quieren llenar ese vacío de la ausencia que están generando en nuestras vidas con regalos y con dinero con complacencia económica y es que hoy muchas veces y muchos jóvenes en todos los estratos sociales realmente anhelarían o anhelaríamos tener un papá presente por eso los psicólogos y la nueva era nos dicen no es tanto la cantidad de tiempo que pasas con tus hijos sino la calidad de tiempo que debes estar con ellos entonces aprovecho esta oportunidad para decirles qué significa tomar al padre primero que representa el padre para nosotros y muchas veces a pesar de que como mujeres tenemos que hacer el papel de papá y de mamá muchas veces por todas las circunstancias porque nos quedamos solteras viudas porque el padre no simplemente puso su semillita y le contamos que estábamos embarazadas y nunca más volvió a aparecer porque sintió que la responsabilidad era muy grande y dijo no puedo con ella y se retiró o porque como les dije de comienzo decidió asumir su responsabilidad de papá pero en el rol de padre debe ser el proveedor y alguien tiene que trabajar en esta casa y traer comida y pagar los colegios y pagar las rutas y pagar la ropa y pagarle el mercado y pagar todos los gustos que significa tener una familia entonces tomar al padre significa asentir significa honrar el vínculo y nótese que digo el vínculo porque una cosa es el vínculo diferente de la relación tú puedes tener muy mala relación con tu papá una convivencia pésima puedes discutir puedes diferenciarte puedes distanciarte de la convivencia con papá quizá puede que no conozcas a papá porque como te digo hay muchos padres que dejaron su semillita y dijo los dejo pero tomar al padre significa honrar el vínculo y que significa honrar el vínculo honrar el vínculo significa decir sí a cómo fue sin crítica sin juicio dentro de mi proceso de tomar el padre un día entendí que yo no era la a quien habían delegado no sé quién Dios el universo los abuelos qué sé yo para juzgar a mi padre yo no era desde mi punto de vista jurídico ni la procuraduría ni la contraloría ni ninguna entidad de fiscalización o de juzgamiento para pedirle cuentas a mi padre porque resulta que él llegó primero a la vida él es el grande y yo soy la chiquita y por el hecho de pertenecer primero a la vida y de haber llegado primero a la vida y de haberme dado la vida a mí que haya sido el vehículo y el canal a través del cual la chispa divina llegó a mí y hoy estoy aquí frente a ustedes sentada frente a esta cámara gozando y respirando la chispa divina es gracias a él y eso es lo que quiero transmitirles hoy que muchas veces la relación puede estar rota porque sabemos y conocemos que somos humanos y que tenemos muchas diferencias especialmente con nuestros papás pero primero debemos ocupar el lugar de hijos y desde el lugar de hijos tenemos que honrar a nuestros padres de hecho desde la religión a la que yo pertenezco la religión católica uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás pero te dijeron honralo no te dijeron critícalo, mejoralo pídele cuentas, enséñale no, te dijeron honralo honralo desde la filosofía desde la antigüedad desde la monarquía desde la democracia desde todo punto de vista debes honrarlo y honrarlo como te digo no es dejarse maltratar honrarlo no es hacer muchas veces lo que él quiere aún en contra de su voluntad honrarlo no es aceptar el maltrato el abuso pero hay tantas cosas que pueden haber alrededor del padre el abandono claro que no esas son circunstancias que se dieron en el entorno y yo te pregunto hoy ¿alguna vez has pensado o has concebido a tu padre siendo un niño? ¿sabes qué le dieron a él siendo niño? ¿sabes cómo la pasó siendo un niño? ¿sabes qué recibió de la vida desde niño? pues te invito a que te pongas en esos zapatos en esos zapatos grandes de tu padre y te conviertas en un niño en un niño de seis de siete de cinco años y piensa que recibió y te puedo asegurar que la mayoría de ellos nos dieron mejores cosas de las que nos recibió de las que él recibió te puedo asegurar que nadie que no tenga algo puede entregarlo y si no sabe o no conoce cómo dar amor cómo recibir amor menos sabe darlo pero te aseguro que lo hizo mejor que lo hizo mejor de lo que lo hicieron sus padres es muy probable que se haya equivocado porque vino a aprender también porque quizá no tuvo unos padres amorosos tampoco que lo guiaran y por eso no supo ser el mejor papá que tú esperabas pero te aseguro que fue el mejor papá y el papá perfecto para lo que tú venías a vivir a esta vida para lo que tú necesitabas vivir en este plano desde ese punto de vista quiero invitarte a que hoy desde el corazón lo tomes quiero invitarte a que cierres tus ojos a que tomes una respiración profunda a que pongas la mano en tu corazón a que te imagines que estás frente a tu papá y cuando lo tengas enfrente dile te veo como ese niño indefenso como ese niño que no tuvo todo lo que yo ahora exijo te veo puedo ver tu sufrimiento puedo ver tus circunstancias y hoy con amor las honro hoy con amor puedo verte y entenderte puede que no te justifique puede que me distancie de muchas formas de pensamiento entre tú y yo pero hoy quiero agradecerte quiero agradecerte por haber sido el vehículo para que mis ancestros transfirieran a mí la chispa divina hoy agradezco aquel momento y aquella circunstancia sin juzgamiento con aceptación y con toda la humildad en que tú y mamá me dieron la vida hoy te reconozco como mi padre y honro como tal el vínculo que nos une hoy recibo de ti todos los dones que por derecho divino me pertenecen en armonía con el universo y en cumplimiento de mi misión hoy recibo con amor todas y cada una de las lecciones que me viniste a brindar y que están en mí hoy recibo tu fuerza y te pido tu bendición te pido que me mires con buenos ojos te pido que me permitas ser yo te pido que me des tu bendición a pesar de hacer las cosas diferente hoy te honro con mi felicidad hoy te honro y honro a tu destino dejo contigo las cosas que son tuyas y solo tomo las que me pertenecen hoy te agradezco por cada uno de los dones y regalos que me das son suficientes gracias 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 papá tú eres el grande y yo soy la chiquita hoy miro a la vida con tu impulso miro a la vida con tu fuerza miro a la vida con tu bendición gracias 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 y ahí en ese momento te pido que fijes esa imagen hermosa de tu papá y tú abrazados ponle un color sonríe respira profundamente y suelta por la boca asiente y di nuevamente gracias 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 hecho está toma nuevamente una respiración relaja tu cuerpo y abre tus ojos espero que este pequeño ejercicio haya podido llegar a tu corazón y cada vez que te enojes con tu papá cada vez que tengas una circunstancia difícil en esa relación recuerda este momento recuerda que honrando el vínculo tendrás la fuerza necesaria para salir a la vida la vida no olvides papá nos regala la fuerza laboral nos regala el éxito en nuestra profesión en nuestro oficio en nuestro trabajo así que es muy importante así que es muy importante muy importante honrar el vínculo con papá gracias espero espero poder seguir aportándoles a ustedes y al mundo entero gracias 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 gracias